Música Silverio Flores Leal, el profe, candidato del PAN a la Alcaldía, recorrió el mercadito de la Colonia Popular, donde convivió con mucha gente y se mantuvo a disponibilidad de escuchar cada petición y problemática que los habitantes le comentaron. El candidato les comentó sus propuestas de trabajo, incluyendo que una vez llegando a la Alcaldía, les dará un lugar digno y una mayor facilidad para su trabajo. Música Soy maestro Música